El día martes de las noches se receptó una denuncia a una ciudadana acá de nuestra localidad la cual nos manifestaba que había prestado su motocicleta a su hijo el cual, bueno, entre las 22 y 0 horas se le habían sustraído esta motocicleta de calle La Madrid. Por lo cual, bueno, una vez receptada esta denuncia se comienza lo que es la investigación arrojando resultados positivos ya el día miércoles alrededor del mediodía en razón de que a través de testimonio de un vecino acá de nuestra localidad nos advirtió de la motocicleta que se encontraba abandonada en zona industrial norte detrás de unos cañaverales. La moto entonces recuperada, ¿todavía permanece la investigación de quiénes podrían haber sido los autores del robo? Continúa lo que es la investigación al fin de tratar de establecer quién sería él o los autores de este hecho. Bueno, ya vamos a pasar a lo que es el robo de las bicis pero en este caso, puntualizando acá, hubo algunos reiterados robos en cuanto a bicicletas y motos digo, ¿puede haber conexión con los autores de estos robos? Estimamos que no tiene conexión en razón de que el hecho de la sustracción de las bicicletas ha sido en el horario aproximadamente que se fue también el robo de las motocicletas así que por lo cual, por el momento no estarían relacionados pero bueno, como te digo, está todo en investigación así que mayor información no se puede aportar al respecto. Bueno, Martín, pasando un poco a lo que fueron los robos de bicicletas tenemos entendido que han sido tres en este último tiempo ¿cómo es la situación? Sí, de las cuales estas tres bicicletas que habían sido sustraídas dos sí fueron denunciadas por su propietario las cuales por el momento no fueron recuperadas no obstante, una tercera bicicleta sí fue recuperada la cual se inició este trabajo de oficio al tomar conocimiento a través del personal del centro de monitoreo quien advirtió esta situación al observar esta bicicleta abandonada nos ponen conocimiento donde se llega el personal policial y procede al secuestro de esta bicicleta donde posteriormente se toma conocimiento de que esta bicicleta también había sido sustraída. Bueno, también por lo que se viene hablando en este último tiempo el dueño de la bicicleta ha comunicado que todavía no se la ha devuelto contale también a la gente o contanos por qué se da también esta situación. Sí, bueno, al momento del secuestro de la bicicleta se comunica a lo que es la Fiscalía de Instrucción no obstante eso, se solicite después al propietario de la bicicleta que acredite su propiedad a los fines de, como te dije anteriormente poner en conocimiento al magistrado de que esa bicicleta pertenece a cierto damnificado. Bien, ¿eso lleva tiempo? Una vez presentada la documentación, ¿ya recupera la bicicleta? Sí, sí tiene su tiempo y bueno, posterior, una vez que sea reconocida por el damnificado y presenta la documentación correspondiente la cual es solicitada por el magistrado a posteriori se hace entrega de la bicicleta. Bueno, sabemos que Justiniano Pozo en este último tiempo ha sumado más cámaras, tiene gran parte del pueblo video vigilado y uno de estos hechos de robos se ha dado en zona céntrica. ¿Salen también en las cámaras los autores de los hechos? ¿Se los puede identificar? Se puede observar en las cámaras los autores, ya sea de la bicicleta como también así el de la motocicleta, tenemos video. No te puedo dar mayor información con respecto a lo que es el tema de la identificación de las personas ya que se encuentra todo en materia de investigación pero sí hay cámaras en el pueblo donde se va a observar esta situación de los dos hechos. Déjame recalcar lo que es el tema de la prevención con respecto a estos vehículos, ya sea las motocicletas como así también las bicicletas, que se ha observado en varias circunstancias lo que en tema de motocicletas dejan las aves colocadas, como también así dejan los cascos arriba de los manubres de las motocicletas, bicicletas de alta gama, sin el candado, así que por lo cual se solicita que tomen las medidas de precaución correspondientes a fin de poder evitar la sustracción de estos elementos. Gracias. 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 Gracias.